¿Qué es la empresa de la empresa? ¿Qué es la empresa de la empresa? De la cual nos hacemos cargo absolutamente todos nosotros, tanto de revestimiento, materiales, mano de obra, viáticos, absolutamente todo. Y todo lo que es por dentro te queda de construcción en seco, por eso es mixto. Pero todo por fuera es tradicional y por dentro es la construcción en seco. Eso está todo terminado con aberturas, todo lo que es el techo de chapa, cielo raso. Eso te queda básicamente todo listo. Después tenés diversas promociones en las cuales ingresan algunas bonificaciones y otras no. Pero son productos muy lindos, son muy bonitos. Acá tenemos una casa como para que la gente pueda acercarse también a ver. Uno de nuestros clientes justamente vive acá en Cañada. Así que también pueden ir a verla, pueden asesorarse también con el cliente y cómo fue su trato con la empresa. Que eso también es tan importante como todo lo demás. Contanos un poco los modelos, porque hay diferentes, es decir, bueno, una de los dormitorios, se adaptan, digamos. Se adaptan totalmente. Nosotros de por sí tenemos algunos planes estándar, que son más que nada para tener una base. Algunos tienen precios muy lindos, descuentos muy lindos. Y otros directamente están ahí para cualquiera que quiera modificarlo. Mirá, me gustaría la galería un poquito más grande. Mirá, yo prefiero un dormitorio más grande y el otro más chico. Ese se puede modificar a gusto, porque en realidad es la casa de cada uno. Y bueno, la idea es que quede algo que a la gente le guste. Sobre todo para que se adecue a su necesidad. Bien, se adaptan. Sí, totalmente. ¿Cuál es el caballito de batalla igual? Mirá, nosotros tenemos un plan que justamente estamos promocionando el día de hoy. Que es una vivienda de dos dormitorios, cocina, comedor y baño. Esa vivienda prácticamente te queda terminada porque tiene muchísimas bonificaciones. En cuanto a lo que es baño, sanitarios, grifería. Toda la que está instalación de agua, en termofusión para agua caliente y agua fría. Amolamientos de cocina. Y muchísimas cosas más, tanto la pintura del interior y los pisos para toda la casa. Todo lo que es esa misma promoción que yo te digo. Incluye todo. Incluye absolutamente todo. Más que nada porque al estar acá nosotros tenemos la posibilidad de, digamos, ofrecer diversos descuentos que tienen que ver con poder, como te decía anteriormente, promocionar el producto. A la gente, a nosotros, nos sirve mucho que la gente pueda ver las viviendas. Y si por ahí tu vecino, como por ahí pasa con esta familia que vive justo acá en Cañá, tiene una casa construida y vos la podés ver, es mucho más fácil de decir, mirá. Entonces, por ese motivo, nosotros tenemos la posibilidad de ofrecer varios descuentos. ¿Y con qué dinero puedo llegar a participar de la posibilidad de llegar a mi casa? Mirá, por ejemplo, esta promoción que no sé si yo te comentaba, te incluye absolutamente todas las bonificaciones y tenés dos posibilidades de hacerlo. Con cuotas, tenés dos posibilidades de hacerlo en efectivo totalmente de contado, con un descuento muy lindo. De contado te estaría quedando en 198 mil pesos. Estás viviendo en dos dormitorios, con una cocina comedor amplio, es una casa de 45 metros cubiertos, ¿sí? Y prácticamente terminada. Después tenés la parte en cuotas, yo por ahí decís, mirá, no llego a esa plata, pero capaz que tengo un auto, tengo algo que pueda llegar a entregar y llego a los 100 mil pesos. Con un anticipo de 109 mil pesos, tenés la posibilidad de acceder a la vivienda y después solamente te quedan 18 cuotas sin interés, de la otra parte a financiar, que te quedarían el otro 50%, que te quedarían solamente 6 mil 99 pesos. ¿La cuota? La cuota. Y solamente un año y medio. Y después te olvidás. ¿Y qué aceptas? Exactamente. Y después tenés un plan que es un poquito más largo, es de 72 meses, y ya hablamos de un anticipo mucho más bajo, de 70 mil pesos, 69 mil 200, ¿sí? Y después solamente 72 cuotas de 4 mil 800. Nos acomodamos bastante a lo que el cliente por ahí prefiera, porque tenés diversas formas de pago, para que cualquiera por ahí es lo que más nos preocupa, ¿no? ¿Cómo llego y cuál es? Y mirá, tengo esto, tengo lo otro. Se puede llegar a hablar, se puede llegar a anunciar para entregar un anticipo más alto, más bajo, y poder acceder a la casa, poder llegar a la casa. ¿Qué tiempo demanda la construcción de la vivienda? Es una pregunta importante que el que está mirando dice, bueno, tengo el dinero, pero ¿cuánto demandaría tener mi casa? Mirá, es sumamente rápido, ¿sí? Sumamente rápido, porque, bueno, sí, trabajamos en todo el país. Nosotros tenemos un tiempo estimado de construcción entre 45 y 60 días, ¿sí? A partir de ahí nosotros nos movemos... Viene, se instala la cuadrilla de trabajo y termina la casa. Exactamente. Vienen dos de los equipos, uno que se dedica a todo lo que es el armado interno y el otro que, digamos, hace todo lo que es el revestimiento exterior de la vivienda. Pero todo a cargo de la empresa. Así que no van a tener... Tampoco van a tener que renear con albañiles, ni ponerse a buscar después, o tener que solventar gastos extra que después también te terminan perjudicando. Bien. ¿Cómo se pueden contactar, eh? ¿Con ustedes? ¿A qué número, de qué manera, con la gente de Don Romualdo Viviendas? Contigo, Nicolás. Mirá, nosotros vamos a estar acá en el Hotel Universal, esperando a cualquiera que por ahí esté con ganas, que quiera solamente informarse, no vamos a estar ahí, vamos a estar esperándolos. Tenemos varios ya clientes que se van a acercar, vamos para las 4, las 5, así que si quieren pueden comunicarse también como para solicitar un turno o una visita de domicilio. Bueno, el número de teléfono que nosotros tenemos por WhatsApp es 3465, ¿sí? Lo tenés justamente ahí atrás. Eh, 59 99 39. Es sumamente fácil, ¿sí? Así que nos pueden agendar y nos vamos a estar a acercar. Reiteramos, 3465... 3465 59 99 39. Y si no, una llamada telefónica a la línea gratuita, que es el 0800-888-5004. ¿Tienen página en internet? ¿Dónde los pueden ubicar? En internet nos encuentran en www.viviendasdonromualdo.com. Ahí van a tener todos los modelos, diseños distintos, la forma en que trabajamos, varias fotos para ver. Y si no, en la fanpage, ya distintas promociones, que es ahí donde se publican más las fotos de los clientes cuando reciben la vivienda y ese tipo de cosas. Una vez más reiteramos el número de teléfono. Se pueden comunicar por WhatsApp o por una llamada perdida al 3465 59 99 39. Ahí nos van a encontrar seguro y si no, al 0800. Buen estadía, Nicolás, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.